El aullido 6 Los fenómenos Mientras se recorrían el Amazonas, tres cazadores fueron atacados. Uno acabó con serias mordidas. Hubo que sacrificarlo. Les presento al hombre lagarto. Probablemente será la única oportunidad de sus vidas de ver una criatura como esta. Venga. 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 L Venga. 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 Ese caballero me conoce. No lo había visto aquí antes. ¿Es un amigo tuyo? No estoy seguro. Refresca mi memoria.